Explorando el reino del león. Hoy nos adentramos en la majestuosa vida del rey de la selva, el león. Este magnífico animal ha cautivado la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. El león, símbolo de fuerza y valentía, reina indiscutiblemente en su hábitat. Su melena dorada, una corona natural, proclama su estatus entre las vastas llanuras africanas. Pero, ¿qué hace a este felino tan especial? Más allá de su imponente apariencia, el león posee una estructura social única. Las manadas están lideradas por las leonas, verdaderas guerreras y cazadoras. Los machos, por su parte, tienen la crucial tarea de proteger el territorio. Sus rugidos, que pueden escucharse a kilómetros de distancia, sirven como advertencia y como llamado. El cuidado de los cachorros es responsabilidad de toda la manada. Estos pequeños leoncillos aprenden rápidamente a cazar y a sobrevivir en la implacable naturaleza. La caza es un arte para los leones. Trabajan en equipo, utilizando complejas tácticas para atrapar desde antílopes hasta búfalos. Su éxito depende de la coordinación y la fuerza. Pero la vida del león no está exenta de desafíos. La competencia por el territorio y la comida es constante. Los enfrentamientos entre machos son espectaculares y, a menudo, fatales. En los últimos años, la población de leones ha disminuido alarmantemente. La pérdida de hábitat, la caza furtiva y los conflictos con humanos han puesto en riesgo su supervivencia. Sin embargo, hay esperanza. Proyectos de conservación en toda África buscan proteger a estos majestuosos animales, asegurando su existencia para futuras generaciones. Cada león tiene su propia historia, un relato de supervivencia, poder y comunidad. Su presencia en la cultura y la naturaleza es un recordatorio de la importancia de la biodiversidad. Nos despedimos del reino del león, pero no de su espíritu. Que el rugido del león siga resonando en las llanuras, como símbolo de la majestuosidad de la vida salvaje. Explorar el mundo de los leones nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la conservación de la naturaleza. Unamos esfuerzos para proteger el legado del rey de la selva. Suscríbete a Zoológico Global. Gracias.